¡Me encantan las aventuras! ¡Hola amiguitos! Compartir con los amigos hace todo divertido Y al compartir las aventuras te diviertes de lo lindo ¡Vamos! Nos vamos de aventura, tú también lo puedes lograr Nos vamos de aventura, solo imagina y ya verás Nos vamos de aventura, solo imagina y ya verás Nos vamos de aventura, tú también lo puedes lograr Nos vamos de aventura, tú también lo puedes lograr ¡Me encantan las aventuras!